hola hola cómo estás espero que muy bien yo soy corderito y bienvenido a un pequeño vídeo de despensa son compras súper súper básicas y te las quiero enseñar hace un par de días fui a walmart y lo único que compré ahí fueron estos dos chilitos yo te he dicho que a mí esta es mi marca favorita pero aquí en la comercial en la bodega aurrera express pues no la venden pero ésta te la recomiendo si es que a ti te gustan lo picoso porque estos chiles chipotles saben ricos pero pican y por eso me compré 22 ya no me acuerdo cuánto costaron pero por ahí de 6 pesos 650 y las rajas verdes los chiles en escabeche también saben deliciosos así que pruébalos porque te van a gustar y también compré esta cápsula porque una de ustedes me dijo que probara la costeña pero no me acuerdo sinceramente si me estaban si me se referían a la cápsula de la costeña oa la mayonesa de la costeña ya ven que estoy buscando ahorita marcas diferentes de mayonesa y pues no sé si se referían a esta y pues yo la vi y 22 pesos y la verdad se me hizo muy económica bueno a muy buen precio porque pues trae 680 pesos no 680 gramos hay dios no sé qué me pasa hoy este por 22 pesos y se me hizo muy muy bien y pues la cápsula nada más es para mí así que esta me dura pues yo creo que un par de meses y fue lo único que compré en el walmart a esto también lo compré en el walmart porque en realidad fui él porque necesitaba yo unos materiales para un trabajo de artes de mi bebé y pues hasta ya los fuimos a encontrar y pues pasamos a walmart y compré este porque este tampoco lo venden aquí en la bodega ahorrera expresa y este costó si no mal recuerdo creo que costó 22 pesos huele huele rico no huele a los de lavandería y ahorita les explico entonces esto fue lo único que compré en walmart y ahorita lo que pasa es que perdí el ticket pero este pues miren ahorita fui a comprar para que ven que no les miento porque saben que yo siempre les enseño el ticket hoy es 26 de noviembre y por ejemplo hoy pagué 93 pesos por las cosas que les voy a mostrar que son las tortillas estos que cuestan 8 pesos la verdad es que a mí me gustan los que son de cajita de madera porque estos antes se me quedaba el cerillo pegado aquí en la bolita aquí pegada en la yema del dedo díjame que bajito en los comentarios a ti también te pasaba lo mismo y ay cómo me dolía pero ya me acostumbré y pues en realidad estos cuestan 8 pesos y los otros cuestan 16 así que pues por economía uso estos y ya me acostumbré ya no me pasa tan seguido eso de que se me quede pegado el cerillo en el dedo estos también me parecieron muy baratos 4.90 ay ya daré uno todo aplastado bueno 4.90 y este compré dos también compré esta vainilla porque se las enseñé en un vídeo de productos terminados de despensa que si tú no lo has visto te lo voy a dejar aquí arribita como vídeo sugerido donde te enseñé que ya se me había acabado la vainilla y yo sí la uso mucho para los licuados de mi bebé y esta si no mal recuerdo me costó 13 pesos estaba en buen precio ahorita hace bastante frío mira te voy a enseñar que está bien nubladote y este pues se me antojó un cafecito con galletas estas son para mí 6.50 y estas son para él 10 pesos pero pues ahorita me salió con que es mucho dulce les digo que nosotros casi no comemos esto porque nos empalaga entonces dice que es mucho dulce que es mucho chocolate y pues las vamos a dividir la mitad cada quien de una y la mitad cada quien de otra y obviamente pues como nos empalaga pues no nos la comemos en la misma sentada vamos también compré unos bolillitos que fueron 7.50 y compré este caldo de pollo que trae 370 gramos se lo he visto a algunas de mis compañeras y dicen que sale bueno yo no lo he comprado porque el que compraba anteriormente que les voy a dejar una foto por aquí al lado en el 3b ya no lo venden y ya no lo van a vender así que este me costó 25 pesos y lo voy a probar y pues creo que el caldo de pollo si es como algo difícil es difícil encontrar uno bueno el que había yo encontrado estaba bueno y si no pues voy a tener que regresar al nor suiza original porque pues hay unos económicos que salen a pura sal algo que si les quiero contar del 3b haciendo un paréntesis ahorita del caldo de pollo es que antes también estaba la capsule muy barata la huns y cosas así y de repente ya no dejan de ya no surten algo que me comentó la empleada es que ellos compran lotes compran lotes compran ofertas y los avientan a las tiendas y es hasta agotar existencias y ya no los vuelven a surtir porque ese consomé de pollo del cual te voy a dejar la foto también lo venden en Aurrera pero en 3b costaba 17 y en Aurrera cuesta 37 entonces para que ustedes lo tomen en cuenta y el día que encuentren algún artículo no sé por ejemplo este que lo encuentren a 3 pesos pues sepan que es un producto de oportunidad y si ustedes tienen las posibilidades económicas de comprar muchos pues lo hagan porque pues una vez que se acaben las existencias ya no lo van a surtir o cuando lo vuelvan a surtir pues ya va a tener un precio mucho más caro espero haberme dado a entender pero pues si es una información importante para nosotras las amas de casa que andamos cazando ofertas y buscando precios entonces por todo esto como pueden ver son las galletas el consomé la vainilla los cerillos el puré las tortillas y el bolillo pues pagué los 93 pesos miren pagué 31 con la tarjeta porque pues era mi recetito que tenía en la tarjeta déjame aquí abajito en los comentarios si ustedes no han hecho lo mismo de que pagan su recetito y lo demás en efectivo pues para hacer rendir el dinero y hoy es 26 algo que había comprado hace un par de días y también se los quiero recomendar pues es esta azúcar yo ven que yo la compro en el 3B pero sorprendentemente ahorita está en 34.70 más o menos 34.30 algo así porque perdí el ticket así que vayan corriendo a comprarla porque ya ven que estaba en 55 más o menos así que no sé por qué la bajaron pero pues si yo hubiera tenido me hubiera traído otra bolsa también compré dos aceites porque si tuviste mi video de mi despensa semanal con poco presupuesto que te la voy a dejar aquí arribita como video sugerido no tenía ni gota de aceite y compré estos porque son los más baratos y cuestan 30 pesos en el video determinados de despensa yo te dije que no es mi favorito por el olor pero pues también te dije que uno a veces compra para lo que le alcanza y no lo que quiere así que pues en este caso pues fue ese aceite algo que le compré a mi bebé pues son estos frutiaros que saben muy ricos no son tan dulces no empalagan pero saben deliciosos y pues cuestan 30 pesos y el Fruit Loops cuesta 75 y trae solo 410 gramos compré el Carisma porque ya se me terminó mi detergente he estado comprando este Viva de hecho compré estos dos y pues en realidad no me duran me duran como para 4 lavadoras estos cuestan 25 pesos miren que este pues estos ya se los enseñaré yo en productos terminados y ya les diré mi opinión pero yo voy a hacer este este me costó 49 pesos me dolió el codo y este si no mal recuerdo me costó 28 o 29 entonces yo voy a hacer mi jabón porque ahorita si le quise invertir un poquito más por el aroma porque quiero ver si me puedo ahorrar el suavitel que esto ya que mi jabón ya salga rico que ya me deje oliendo la ropa rico y ya no tenga que usar suavitel por eso en esta ocasión pues compré este porque esto huele delicioso y espero que me funcione así que pues voy a quitar estas cosas y pongo lo del 3B y bueno pues aquí están mis minicompras del 3B de aquí si guardé el ticket porque lo dejé en una bolsa y pues vamos a empezar lo primero que compré fueron unos guantes en 18 pesos lo segundo que compré fue esta acetona que pues yo la ocupo mucho y cuesta 10 pesos lo único malo es que pues ya no trae ya no trae la cosita esta de plástico y la verdad es que siento que así se desperdicia mucho pero pues es la única que venden aquí porque tampoco ya no la venden en la bodega ahorrera compré estos porque ya necesitamos reemplazarlos y estos me costaron cepillo dental 20 pesos esta que pues ya saben que siempre siempre la compro y esta me costó 17.50 y me conviene más porque es de un litro de este compré un acondicionador porque ustedes me han dicho mucho que yo pruebe esta marca de shampoo y de acondicionador nosotros casi no usamos acondicionador ya no lo terminamos y una botella de estas pero de otra marca de sedal nos duró más de dos años imagínense nada más porque nosotros no usamos yo nada más uso poquito cuando me pinto el cabello y mi hijo ahora que le ha dado por ponerse porque tiene el pelo largo pero pues lo voy a probar y ya les daré mi opinión y ese costó 25 pesos miren bien barato y pues ya voy a comprar para la otra ocasión el shampoo compré dos espaguetis en 4 pesos y dos de estas también en 4 pesos que pues estas son para almacenar y este papel que me lo recomendó mi mamá y me gustó y cuesta 18 pesos y tiene 400 hojas y también compré este varnish en líquido que tiene 450 mililitros porque se lo voy a echar a mi jabón a la preparación de mi jabón no creo grabarles el video quizás se los ponga yo en un video de blog porque este pues ya se lo sé ya tienen ustedes varios videos de esos les voy a dejar uno por aquí arribita como video sugerido pero pues les voy a poner el varnish y me voy a apurar porque dice que ya alcancé el límite de grabación y esta harina de hot case que nosotros ocupamos mucho y que nos gusta y costó 22 pesos y por todo eso fueron 100 se me cortó el video porque decía que alcancé el límite de grabación la verdad es que no le entiendo al teléfono por qué hace eso si todavía tengo memoria por todo eso fueron 190 pesos la verdad es que sentí que me rindió bastante bastante el dinero y ese día fue el día 24 de noviembre y fue este pues el mismo día que fui a la horrela donde perdí el ticket y ahorita lo único que compré fueron estos frijoles porque ya no tengo ya ven que les dije que ya no tenía frijol y le quiero dar otra oportunidad al frijol del 3B porque la vez pasada no me gustó y esta salchicha que me puede encantar nada más traen 8 piezas pero te rinde demasiado y porque voy a hacer un guisado con salchichas y estas saben deliciosas y pues también compré mi algodón plisado que me cuesta 9 pesos porque pues lo ocupo mucho para las uñas y este pues este me dura como más de medio año creo y también conviene más porque pues en el de Walmart te cuesta el doble y pues trae la misma cantidad y pues por eso pagué 62.40 no mentira por esto pagué 64 pesos ah por lo mismo y el día de hoy es 26 de noviembre así que pues espero que hayas llegado hasta este punto y si es así me regales un dedito feliz déjame aquí bajito en los comentarios que este productos me recomiendas cuáles has comprado si ya probaste el consomé de pollo de la marca Gret Balue que es lo único que creo que es lo nuevo si vas a ir a la oferta del azúcar lo que tú me quieras platicar y si crees que me va a salir bien mi jabón y me voy a poder ahorrar el suavitel que hagamos chonguitos y esperemos que sí te recomiendo que uses que prepares tu propio jabón porque de verdad que sí es un gran ahorro nos vemos en el siguiente video te mando un fuerte beso un abrazo y bye bye un abrazo un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.